Eres la persona ideal, con la que quiero quedarme Nunca voy a hacerte mal, te has vuelto tan indispensable Te llamas mi otra mitad, y te quiero aquí a mi lado Nadie te podrá igualar, aunque te suene exagerado Eres lo más importante Lo mejor que me ha pasado Encontré mi buena suerte tan solo al quererte Y quiero quedarme por siempre, mi amor Pues de aquí, de aquí ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Pues vamos a celebrar el sacramento del matrimonio De nuestros hermanos, pidiéndole a Dios que les conceda abundantes bendiciones Y que este encuentro, pues también ratifique el matrimonio de los que están ya unidos por este sacramento Desde hace algún tiempo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¡Gracias! 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 ¿Ustedes están bien? ¿Ustedes están bien? ¿Y mi mamá tampoco? ¿En serio? ¿Y la dijiste? Sí ¿Y la dijiste? Igual la dijiste. ¿Y la dijiste? Sí, igual yo. ¿En serio? Hijo y Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la compañía del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Para iniciar nuestra Eucaristía hoy que la Iglesia participa de la alegría de Johnny, Ignacio y Cristina y lo recibe cordialmente junto con sus familiares y amigos en el día que van a unir para siempre sus vidas delante de Dios. Que el Señor les escuche en este día de voz, les otorgue su bendición celestial y los proteja. Que les conceda los deseos de su corazón y atienda todas sus peticiones. Y para poder participar en este encuentro con Dios, reconozcamos nuestros pecados. Juntos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que el Señor yo confieso ante Dios Todopoderoso que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Es el marido de buena mujer El número de sus días se duplicará. Una mujer valiente es la alegría de su marido. Este vivirá en paz todos los días de su vida. Una buena esposa es como un tesoro. Le tocará suerte al que teme al Señor. Rico o pobre, tendrá contento el corazón en todo momento. se verá la felicidad en su rostro. La mujer servicial alegra a su marido. La que es cuidadosa le causa bienestar. La mujer discreta es un don del Señor y la bien educada no tiene precio. La mujer modesta duplica su encanto y la que es dueña de sí supera toda alabanza. Así como el sol se levanta sobre las montañas del Señor. Así es el encanto de una buena esposa en una casa bien ordenada. Palabra de Dios. Amén. Dichos son los que temen al Señor. Dichos son los que temen al Señor. Feliz el hombre que teme al Señor y valora mucho sus mandamientos. Sus semillas serán pujantes en el país. Los retos del hombre buenos serán benditos. son los que temen al Señor no salen en su casa, bienes y riquezas, y su honradez, que durará para siempre, brilla como luz en las tinieblas, para los rectos de corazón, él comprende, es clemente y justo. ¡Hijos de los hermosos! Expresen su respeto a Cristo, siendo sumisos los unos a los otros, lo sean así las esposas a sus maridos, como al Señor. El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia. Cuerpo suyo del cual es a sí mismo Salvador, que la esposa, pues sea dócil en todo a su marido, como la Iglesia es dócil a Cristo. Maridos, amen a sus esposas, como Cristo ama a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa, pues quería darse a sí mismo una Iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus esposas como aman a sus propios cuerpos. Amar a la esposa es amarse a sí mismo y nadie aborrece su cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, y eso es justamente lo que Cristo hace por la Iglesia, pues nosotros somos parte de su cuerpo. La Escritura dice, por eso dejará al hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa y los dos no formarán sino un solo ser. En este un misterio muy grande, pues lo refirió a Cristo y a la Iglesia. En cuanto a ustedes, cada uno ame a su esposa como a sí mismo y la mujer a su vez respete a su marido. Palabra de Dios. Dijo a la muchacha, tómame de la mano y no me sueltes, pase lo que pase. Y entonces cuenta que la muchacha le contestó y te voy a tomar de la mano y no te voy a soltar, pase lo que pase. Y entonces se dice que cruzaron aquel río brutaloso tomados de la mano. Al llegar al otro lado, el muchacho le dijo a la chica, hace un rato me dijiste que no soltarías mi mano, pasara lo que pasara. Estabas hablando en serio y la muchacha le dijo, claro. Y entonces se le dijo en ese momento, le dijo, ¿quieres ser mi esposa? Cuenta que al muchacho le costó dos años convencer, no a su esposa, sino a sus sueños, ¿verdad? De que él era el hombre ideal, ¿verdad? Y se cuenta que se casaron y fundaron una de las familias más hermosas en las que se encuentra en los Estados Unidos. También es así, que cuando tenían todavía, después de 50 años casados, insistían en sentarse juntos en los barcos, en los restaurantes y en los trenes, siempre tomados, ¿verdad? Yo creo que en el sacramento del matrimonio, pues lo que queremos celebrar de alguna forma es que ellos van a pasar este río de aguas caudalosas, que es el sacramento del matrimonio. Cristina, toma a Johnny de la mano siempre, en tu vida, pase lo que pase. Johnny, toma a tu esposa Cristina siempre de la mano, pase lo que pase. ¿Verdad? Lo que venimos a hacer aquí no es otra cosa que decirle a Cristo Jesús. Bendice esta reunión conyugal de Johnny de Ignacio y Cristina. Acompáñalos en este camino. Pase. Estamos aquí junto al Padre Dios para que Él cumplir mejor su gracia la voluntad que ustedes tienen de contra del matrimonio ante el ministro de la iglesia y esta comunidad cristiana que la hace presente. Cristo bendice con abundancia y amor conyugal que ustedes se tienen. Y Él, que los consagró un día con el santo bautismo, los enriquece hoy y les da fuerza con un sacramento peculiar para que se guarden mutua y perpetua, fidelidad y puedan cumplir todas las obligaciones del matrimonio. Por tanto, ante esta salvia les pregunto sobre situación. Johnny, Ignacio y Cristina han venido aquí a contar el matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie los presione. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? ¿Están dispuestos a recibir a Dios responsable y amorosamente los hijos y educados según la ley de Cristo y de su iglesia? Así pues, la que quiero establecer de ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su iglesia. Yo te acepto a ti, Cristina, como mi esposa. Prometo hacerte fiel en las alegrías y en las velas, en la salud y en la salud. Prometo a Martí, respetarte todos los días de mi vida. El Señor confiere con su bondad este consentimiento que han manifestado en la iglesia y cumplen ustedes su bendición. Y lo que Dios acaba de unir, que nunca nos separa el hombre. Padreños de anillos, arras, lazo, sagra de escritura, pelación, pesa. Acérquense que estos anillos y estas salas, lazo, las filas, símbolos de fidelidad y de ayuda mutua, les recuerden siempre el cariño que se tienen por Jesucristo nuestro Señor. Me duele los anillos. Estiré este anillo como signo del amor y la fidelidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recibe este anillo como signo del amor y de la fidelidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recibe también estas arras como prenda de la bendición de Dios. El Hijo y el Espíritu Santo. Gracias. 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 palabra sea fuente de luz y de vida en el camino que hoy emprenden como esposos cristianos vamos a pedirle a los novios que se pongan de rodillas Johnny y Cristina ustedes como esposos están ya unidos para siempre en este momento en que la Santa Madre Iglesia va a implorar solemnemente la bendición de Dios sobre ustedes se les va a colocar el lazo símbolo de la vida disoluble que por el amor y la mutua entrega deberán vivir todos los días de su vida y al encontrarles el lazo nosotros les damos un fuerte aplauso aplausos aplausos vamos a seguir con nuestra Eucaristía con nuestro canto del ofertorio y al final del ofertorio Amén. 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 ¡Gracias! 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 aunque lo sepan, yo siguieré cantando oliva la cosa con que lo sepan. Me gustan tus mujeres, para eso aunque lo sepan, yo siguieré cantando oliva la cosa con que lo sepan. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 De la patria celestial, la voz del omnipotente, predice a todos clemente felicidad general. Dios los haga bien casados, hijos de la bendición, de laureles coronados gozarán de paz y unión. Pandango. Gracias. Gracias. Doy de todo corazón para bienes al padrino, porque el cielo les previno ser una ayuda formal del sacramento divino de la patria celestial, Pandango. Gracias. 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 Cuidados señores, con el gusto de los festejados, hay riesgo que se emborrachen tomándose uno y otro vaso y otro vaso de ese rico tepache, Pandango. Si se sienten enfadados al escuchar el pandanguito por el cariño de los novios reciban un cigarrito, ¡Pandango! 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 Pandango! Si se sienten aburridos o cansados que es igual, pues para que se relajen por ahí les van a cerrar un gr reverso. servir una copa de mezcal pandango. A todos los concurrentes, el corazón ofrecemos. Los pobres y los decentes, esta tarde bailaremos. Una canción entonemos, que sea de lo más principal. Y a todos en general, lo que advierte mi contento. Y doy, aunque sin talento, un parabén general. Pandango. Pandango. Los tempos se siguen, cuando parte el bosque, siguenosados a Disney. Desde que tuve la dicha de contemplar tu hermosura Sentí que abrazaba mi alma una pasión fuerte y pura Rendido a tus pies te ruego, no uses conmigo rigor Corresponde cariñosa a mi entusiasmado amor, pandango Que te adores la verdad y que lo creas te suplico Y como que soy buen chico haré tu felicidad Tu asiento lo fijaré en trono de brillante oro Y al compás de la banda yo cantaré que te adoro ¡Pandango! 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 Para realzar tu hermosura Y no falte cosa alguna De un lado te pondré el sol y al otro lado la luna Mi alma, mi bien Cristina, disciplinado Clavel Solo de Dios el pincel te pudo hacer tan bonita ¡Pandango! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan los padrinos de velación! ¡Que vivan los familiares del novio! ¡Que vivan todos los familiares de la novia! Que vivan todas las personas que se encuentran aquí dando realce a este evento matrimonial. Gracias. 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 ¿Lo ayudan a poner en el ronco? Aquí está otro de arroz. No hay cucharas. No hay cucharas. Ah, mire. No hay cucharas. Ah, mire. No hay cucharas. Ay, mire. No hay cucharas. No hay cucharas. Gracias. 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 Y que, este, Ah, ¿van a bailar? Por aquí están completos Grávalos, grávalos Parece que no recibieron nada Sí Parece que nos llevaban guablote Y mira cuánto se lleva ahí Gracias Y esto aquí es un trato Es mole a tu señora Y yo Estas son las tortillitas Estas son las tortillitas Y este es refresquito Porque estamos para cuando Acabas de comer mole Para que bajes la gracita Janet, tráete a tus hermanas Bueno Nos están informando que Están haciendo entrega Compadre Andrés Es una fortuna Ayúdeme Compadre Andrés es alegre Tengo que decir dos veces Queremos Decirle a las personas indicadas Que van a recibir O que están recibiendo Este presente Que de parte de los carceros De los carceros De los carceros De los carceros Con mucho cariño Con mucho respeto Y con mucho agradecimiento Gracias Compadre Andrés Como significado Pues es el Delancimiento A las personas indicadas Que Han venido colaborando Han venido todas las personas que ya tienen listo la voz para hablar ya van haciendo un círculo ahí en la pista de bailes y los novios se ponen a bailar ahí en el centro del círculo en la pista de bailes y los novios se ponen a bailar 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 a Los versos del guajolote, a los vuelvo a referir Amarrado de un burbote, ahora les voy a cantar Los versos del guajolote, con el tonelito Una cosa que caray, yo he dado a su baicito Antes y pero ahora no hay Ahora que vengo llegando, les cantaré despacito Ahora que vengo llegando, les cantaré despacito Cune, Cune, como niños, Cune, Cune, que no hay Cune, loca, no he chido, antes sí, pero ahora no hay Cune, 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 que no hay Cune, Cune, que no hay Cune, 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 que no hay 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 Cune, que no hay Cune, 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 que no hay Cune, 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 que no hay 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 Que no hay Cune, 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 Cune, que no hay